Auspicia Chabela Resto, pizza a la piedra, horno a leña, picadas de excelente calidad, pastas caseras, cerveza tirada, rabas, envíos a domicilio sin cargo, hace tu pedido al 4288-3964, 4288-3809, Avenida Alsina 1199, Esquina Gallo, Banfiel. Matías, vos hablaste del milagro, en la cancha se perdieron todos esos puntos del milagro. Sí, sí, hemos perdido puntos, creo que hay dos partidos de los cuales perdimos, que están bien perdidos, tres que empatamos que podríamos haber ganado y ya cuando no acertaste esos tres partidos la ilusión se fue diluyendo. ¿Y hoy qué es lo que pasó cuando Banfiel tenía, por lo menos para ganarlo perdiste 3 a 1? Bueno, atacamos y por ahí en el primer contragolpe, por intermedio de un error nuestro, se encontraron con el 2 a 1 y de ahí el partido cambió. ¿Se acabaron las ideas? No sé si las ideas, simplemente que cambie el partido porque entras en un desorden de querer empatar como sea y como sea es difícil ganar en el fútbol. Gracias Matías. Bueno amigos, segundo bloque en Código Banfiel, con la palabra de Matías Almeida, entonces arrancamos esta segunda parte del programa y también mencionando algunos mensajes de los que van llegando hasta ahora, ¿no es así? Exactamente, Fede Martín vía Facebook, hola gente, es una lástima que no podamos ascender este año, quiero participar por las plasteas, yo era socio pero no pude pagar más y ahora hace un montón que no voy a la cancha. Quiero ir con mi papá para pasar un día, un momento lindo, besos, abrazos, bueno nos deja su teléfono y bueno nos deja su teléfono para que lo llamemos y es el ganador. Así que la gente que se comunica al 1558-92810 vía Twitter o vía Facebook, dale que estás participando por un par de plateas para el partido frente a Douglas Hay el sábado, 21 horas con arbitraje de Nicolás La Molina y va sin televisión así que tenés la posibilidad de estar sentadito en la platea espectacular que tiene el club atlético Banfiel. Exactamente, siguen llegando los mensajes de nuestro jugador estrella, Mario Camodeca, dice, pregunta precisamente. No, no, medio jugador estrella, es medio jugador estrella. Es él, es él Mario, yo no diría que nada esta vez. ¿Qué jugador trae Almeida para el torneo que viene? Pregunta Mario y también Lucas manda, no, pide que le mandemos un saludo a Lucas así que un saludo para toda la familia directamente y también para Lucas. Sí, en realidad, en realidad este, no, se está diciendo que viene Arbiti, que viene Silva, que está Treseguet, pero es complicado, el tema yo creo que no pasa. Por ahí Almeida dijo que quiere reclutar ex jugadores de Banfiel, qué sé yo, la verdad que está complicado. ¿Qué vas a traer? ¿A un Zitanić? ¿A un Paleta? ¿A un Sibeli? ¿A un Dátolo? Sí. Es complicado el tema, ¿no? Barraza, o sea, son ex jugadores que... Quizá, bueno, quizá un Barraza puedas llegar a traer, ¿no? Me parece que por ahí son algunos de los nombres, ¿no? Que por ahí uno empieza a soñar, como en su momento, bueno, y cuando arrancó este proyecto de Daniel Garnero, uno se había ilusionado también porque había presencia de jugadores que sabían lo que era Banfiel, como el Pekka, que volvió también al club, que retornó, como el Rioja Leiva, ¿no? Que sabe lo que es la camiseta de Banfiel, lo que ello representa y, bueno, también este cuerpo técnico que traía Daniel Garnero con Andresa Martín también incluido y, bueno, que uno sabe lo que representa también Andresa Martín para los colores verde y blanco, ¿no es así? Pero, bueno, hay que ver qué es lo que se menciona y qué jugadores pueden llegar a venir. O sea, a mí me parece que lo que mencionaba el técnico también, que hacía mucho hincapié en los jugadores que quieran medir a jugar en la divisional, ¿no? Remarcó muchísimo eso. Cuando lo veíamos en la nota nos fuimos al corte. Habrá que ver cuál es la propuesta y qué es lo que seduce también en el discurso de Matías Almeida para poder convencer a un jugador también para jugar en magro. Exactamente. Son muchos los mensajes que siguen llegando. Quiero escucharlo a Ale Barbaro porque después tenemos el saludito para mi amigo David. Dale. Escuchamos a Ale. Dale, dale. Alejandro Barbaro, ¿tuviste la oportunidad más importante en el segundo tiempo, viejo? Sí, la verdad que sí. Bueno, contento por la continuidad que me estaba brindando el técnico, la confianza, que tal vez hacía mucho tiempo que no jugaba, no tenía continuidad. Así que, contento por eso, pero muy triste porque se perdió y prácticamente nos quedamos fuera del campeonato, ¿no? ¿Por qué crees que hay tantas inconcluencias en este plantel? No, no lo sé. Lo que sí sé es que lamentablemente nos quedamos así, como con una espina clavada, porque hoy veníamos a ganar y veníamos con la ilusión de pelear hasta el último momento. Sabíamos que si ganábamos se cortaba la ventaja, que tenía Olympus hacia nosotros, así que muy triste por eso. Hicieron el gasto, pero no alcanzó. No, hoy hicimos el gasto hasta lo último. Ya con un 3 a 1 abajo, seguimos demostrando que queríamos ganar y fuimos a buscar la última pelota. De hecho, tapó el arquero mano a mano, así que mal por la derrota. Se hace muy difícil jugar así cuando la equipa no pega una, ¿no? No, no, la verdad que hay que ser fuertes, asentar cabeza, reunirnos como grupo y afrontar este mal momento. Gracias, Piojito. Muy bien, hasta ahí la palabra entonces del Piojo, Alejandro Barbaro, que bueno, volvió también a participar con el primer equipo de Banfield. Y bueno, se suma también a esta lista de jugadores y de juveniles a los cuales Matías Almeida ha tenido en cuenta en estos últimos partidos, ¿no? Exactamente. Raúl, con el 2-47, dice que le duelen los ojos de ver al equipo cómo juega. Sol, con el 3-87, quiero las plateas, muy buen programa. Carlos, con el 8-45, quiero las plateas y que Almeida se ponga las pilas. Muy bien. Darío, con el 6-97, aguante Banfield. Muy bien, están todos participando por el sorteo que vamos a estar haciendo cuando finalice el programa. Tenemos dos mensajitos más, ¿te parece? Sí, dele nomás. Soy Topo, dice Fiel Televidente. Este DT ya vino diciendo que este año no le importaba si hubiera ganado algunos puntos claves, estaríamos peleando con Olimpo. Volve Falcioni y pide acá un poco también lo que mencionabas vos, ¿no? De esto de que se trata. Si bien Falcioni no ha salido de Banfield, digamos, del riñón de Banfield, sabe lo que es, ¿no? Y lo conoce muy bien, pero también es complicado, ¿no? Tratar de que un técnico como Falcioni venga a dirigir en la divisional, ¿no? Es difícil. Exactamente. Llega un mensaje y dice, soy pingüi. A ustedes no los pasan por tele porque son unos muertos. Soy pingüi, dice. Soy pingüi, ah. Sí, seguro que vuelven a primera porque ahora son una sociedad anónima y les van a pagar el sueldo. Una cosa de locos, ¿eh? Está muy bien. ¿Qué sé yo? Si usted lo dice, yo la verdad se me caería la cara de vergüenza, ¿eh? De ser hincha de un equipo que va primero y ir a jugar a victoria. Esperá, esperá. Yo no te digo nada. Escuchá lo que te decía Pipo, Gorocito. Para vos, David, dale. El hecho de haber hecho pocos puntos en el torneo pasado, regalar tiempos o regalar momentos de partidos. Nosotros tenemos que tratar de jugar bien, de ganar, para después no tener que sufrir lo que han sufrido en otro momento. Pero bueno, vamos por buen camino. Jugamos contra un gran club que tiene muy buenos jugadores. Lástima que hace tanto frío cuando a veces jugamos a entrar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ustedes han escuchado de hincha? ¿Qué hincha? ¿Ustedes han escuchado? Un poco más, o los parlantes, pero acá no. Ni parlantes, ni... Entonces estaba lejos. ¿Y yo no lo sentí de hincha? No, es problema de la nu, no es problema mío. ¿Y lo de los fríos, no? ¿Tenía la primera cuarta y el horario? No, no, no tenemos problema. Por ahí, capaz que en otro partido no hace tanto frío como hizo hoy. ¿Cómo sacudió Pipo, eh? En un minuto se despachó con todo. ¿Qué le pasó? Es una cosa de loco. Entre el 70% y que hacía frío... No, no, está bien, tenías razón. Hacía frío en la cancha. Claro, nos permitimos un paréntesis. Ah, una chance, está todo bien. Ahora estamos en código. Hacía frío en la cancha. Y es verdad, hacía frío anoche. Llamativo. Que había poca gente. También es verdad, había poca gente. Pero bueno, se jugaba en la punta. Su análisis, ¿no? De la encuesta. No sé, es una cosa de loco. Banfield va en Nacional B, quinto, sexto y llevamos gente. Pero bueno, David, para vos. Pipo Gorocito lo dijo, no lo dije yo. Yo hubiese dicho otra cosa, pero bueno. Hola, código Banfield. Soy Bani de Lanús. Quería mandarles saludos a Luna, Mili, María y a Guante Chávez. Ojalá que no se vaya del club. Sos el mejor, Chávez, le dice. Sí, definitivamente fanática de Leiro Andrés Chávez, del goleador de Banfield. De este torneo, de esta temporada que ha tenido al taladro jugando en la B Nacional. Exactamente. Y bueno, de cara a lo que queda, para encarar, para jugar, es estudiante de Buenos Aires, por la Copa Argentina, ¿verdad? Está, estimadamente, se puede llegar a jugar el 29 de mayo, si no hay cambios. Porque bueno, vos sabés cómo es el tema este. Sí, por ahí la Copa Argentina como que se respeta un poquito más, ¿no? Pero por ahora está definida la fecha, el miércoles. 29 de mayo, en cancha de Platense. Sí, señor. Recordemos que Platense jugó hace instante nada más en cancha de Banfield, frente a Arsenal, fue derrotado Platense 3 a 0. Así que bueno, Banfield ahora jugará frente a Estudiantes de Buenos Aires, el 29 de mayo, en la cancha de Platense. Un partido que mucha, pero mucha gente seguramente, va a poder ir. Y es una cancha que me trae tantos recuerdos. ¿De Platense? Sí, muchísimos recuerdos. Promoción. Varias, varias cositas. Promoción, no sé si usted entiende. Promoción, cancha de Platense. Que Banfield no jugó, bro. Banfield no jugó nunca la promoción. En cancha de Platense la jugó Huracán de Tres Arroyos, que hizo de local, que hizo de local en, Huracán de Tres Arroyos que hizo de local en cancha de Platense. Sí, sí. Con un equipo, pero bueno. Que sí jugó la promoción. Que fuimos, pusimos bandera, se acordaron de nosotros. Pero bueno, son cosas lindas de la vida. Sí, llegando los mensajes, los miramos siempre. Y por supuesto, quiero las plateas. Nos dice aquí alguien que no nos ha dejado su nombre, pero que ya estás participando directamente. Nos vamos a comunicar en caso de que estés ganando. Pero aquí me aclara, soy Gaby de Banfield y quiero las plateas. Así que ya tenemos entonces el nombre. Va a estar participando por las plateas. Arsenal de Sarandí, como decías vos, se ganó 3 a 1 a Platense. También se ha metido en los octavos de final de esta Copa Argentina, que lo tiene Banfield entonces jugando el próximo miércoles. Después de este partido que va a estar disputando antes por el torneo, o por la B Nacional, el día sábado a las 21 horas, frente a Douglas High de Pergamino. Este equipo de Pergamino que se está jugando la permanencia, recordemos que también ha descendido un equipo. Ascendió uno y descendió uno este último fin de semana. Estamos hablando del ascenso de Rosario Central y del descenso de Nueva Chicago. Douglas High, de ganarle a Banfield, automáticamente no desciende. Así que fue un campañón el que hizo Mostaza Merlo en los últimos 10 partidos, si se quiere que agarró. Lo agarró complicado. Lo agarró re complicado. Después de la derrota con Banfield, lo asume. Y desde ahí, bueno, ha hecho una campaña más que meritó. Ocho partidos, siete u ocho partidos consecutivos que había ganado. Bueno, sumó tantos puntos que si... Esperemos que no, que gane el partido que viene, si quiere, ¿no? Allá en Pergamino. Pero ganándole, obteniendo tres puntos más, está salvado del descenso. Sí, es meritorio por un equipo que se ha armado también para eso, para permanecer en la divisional. Y bueno, a partir de allí ir creciendo, no es así. Pero bueno, hay que decir con respecto al próximo partido que Banfield no va a tener disponibles a dos jugadores, ya que recibieron la quinta tarjeta amarilla, la quinta amonestación. Estamos hablando de Ariel Broghi y de Carlos Rearte, ¿no es así? Exactamente, así que otra vez Banfield jugando con otro equipo que no es el que viene jugando, ¿no? No puede Matías Almeida armar este equipo, este once ideal, y repetirlo con los encuentros. Bueno, pero le va a servir para ver jugadores como él dice, ¿no? Exactamente, sí. Hay un jugador, un volante central, Requena, que no fue muy tenido en cuenta por Matías Almeida, pero es muy buen jugador, así que seguramente tendrá las chances para que se vea, ¿no? Exactamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.